¿Qué es la inspección técnica? Yo voy a invitar para los próximos días de la reunión tanto a Pujilí como a La Tacunga y veremos alguna solución que tenemos que buscar. Sí pueden decir que es del sector rural, pero no estaba en el plan para nosotros intervenir, por lo tanto no tenemos presupuesto, no podemos mentir a la gente, pero habrá que buscar otra alternativa.